¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Debatidos entre la emoción de pisar el caliente o cuidarnos de la pandemia global que nos ataca, llegamos a Tijuana, jornada 10 del Closura 2020. ¡Listos para el choque, literal! Nos abrimos paso por la frontera mexicana, una ciudad totalmente distinta al resto de la República, donde el ánimo no se detiene en lo absoluto. Somos testigos del ritual que llama a la afición cercana a los Estados Unidos para unirse desde muy temprano a esta fiesta. Una rica carnita asada, acompañada de una buena banda, entramos en el beer pong, el baile que nunca puede faltar, el que se anima a cantar y enamorar con su voz… Bueno, aquí no existe el aburrimiento. El temor por el coronavirus no detiene el ambiente fuera del caliente en lo más mínimo. Todo lo contrario, su optimismo es envidiable. Cuidarse de la comida china nomás. ¡Ja, ja, 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 ja! Estuviera aquí, te tuviera miedo. Sí, todo está bien. Hay unas personas que sí han tomado sus riesgos, traen su cubrebocas y este, pero… no queremos creerlo, pero sí, sí viene… sí, con el temor, todos vivimos con el temor, no sabemos qué es lo que puede pasar, ¿verdad? Las puertas del Mictlán, como se le conoce al inframundo en la cultura mexica, se abre paso para una salida apabullante. Luces rojas inundan el estadio para hacernos pensar que no será un día fácil. Arranque vertiginoso del Pachuca. La victoria nos regalaba consistencia, solidez en la tabla general. Pegamos primero gracias al bar y por la puntería del jinete. ¡Ah! ¿Cuántas veces más veremos este festejo? Le pusimos carácter, personalidad, hasta que Xolos demostró que también tiene fútbol y lo empatan atacando como una verdadera jauría al arco de Óscar Ustari, quien paró hasta donde más no pudo. Lainez, nuestro canterano, puso arriba a los Xolos. En este punto, el partido se rompió. Ya no encontramos el camino. Cuando nos dimos cuenta, el tercero ya lo estaban gritando en la grada. Descontamos con un gol a puro riñón de Franco Jara y con eso nos acercamos al empate. Corrimos, luchamos y nos rompimos hasta la ceja por esta playera. Sí, es Jorge Hernández después del brutal choque con Rivero. La espantosa cortada no fue pretexto y aún así regresó y luchó como se tiene que hacer después de perder una ventaja. Sí, nos regresamos con las manos vacías, sin una revancha por lo pronto, obligados a parar ante la situación mundial. No sabemos cuándo regresará el fútbol, pero sí sabemos algo. Lo haremos con mayor decisión que nunca. Más o menos nos imaginamos eso sobre lo que está pasando en el mundo. Hay que hacer conciencia y ahora hay que esperar cuándo va a ser la fecha que se programe.